Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de Noticias en Español. Comenzamos este telediario con la visita del jefe de la diplomacia de visita oficial a Maruocos, la agenda, la asociación entre la Unión Europea y Maruocos y otros temas regionales e internacionales de interés común. El jefe de la diplomacia europea hará un balance de los temas actuales, explorará áreas específicas donde el diálogo y la cooperación pueden fortalecerse aún más. Las reuniones también permitirán la discusión sobre temas regionales e internacionales de interés común y de particular importancia en el déficit contexto global, actual y impacto global de la guerra de Rusia como Ucrania. Imágenes que están viendo de la reunión del jefe de la diplomacia europea con el jefe del gobierno. Esta misma mañana, Aziz Agnus, les ofrecemos más detalles en nuestras próximas ediciones. Y la visita del jefe de la diplomacia europea a Maruocos es el reflejo de esta relación estratégica basada en el buen entendimiento entre las dos partes. Una voluntad recíproca de profundizar este diálogo y la cooperación en el marco de la asociación estratégica entre la Unión Europea y Maruocos de acuerdo con un comunicado conjunto publicado durante la reunión del pasado septiembre en Nueva York. Tiene más detalles ni si no. La asociación Maruocos-Unión Europea se refuerza cada vez más con nuevas perspectivas basadas en la nueva agenda mediterránea. Y en la agenda figura la visita hoy del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, para tratar diferentes temas de interés común. Cabe recordar que la asociación histórica entre Maruocos y la Unión Europea ha seguido desarrollándose en los últimos años convirtiéndose en un punto de referencia en la política de vecindad de la Unión Europea. A lo largo del año pasado Rabat y Bruselas siguieron explorando el potencial limitado de su asociación avanzando hacia una mayor integración de Maruocos en la biosfera económica europea construyendo resiliencia industrial y económica creando las condiciones para nuevas cadenas de valor industrial reforzando su ambición climática compartida e inmunizando su asociación en el espacio donde unos pocos meses no menos de seis miembros del colegio de comisarios de la Unión Europea han visitado Maruocos poniendo en marcha en cada ocasión iniciativas concretas que enriquecen su asociación. Y siempre en el marco de la asociación estratégica entre la Unión Europea y Maruocos Borrell y Burrita se reunieron el pasado septiembre en Nueva York donde ambos afirmaron su voluntad recíproca de profundizar el diálogo y la cooperación por lo que juntos Maruocos y Unión Europea seguirán profundizando en la asociación estratégica estrecha y sólida como el caso de la asociación Verde, un memorando firmado en octubre pasado en aras de fijar medidas comunes para luchar contra el cambio climático convirtiéndose así a Marruecos en el primer país estado extracomunitario en firmar un acuerdo de este tipo con Bruselas. Y pasamos ahora a hablar de la inmigración. Una de las preocupaciones compartidas entre Maruocos y la Unión Europea cabe señalar que los guardacostas de la marina real que operan en el Mediterráneo en el Atlántico ha rescatado durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre del 2022 y el 4 de enero del año actual a 270 candidatos a la inmigración irregular de diferentes nacionalidades, entre ellos subsaharianos, yemeníes también. Estos candidatos intentaron hacer peligrosas travesías a bordo de embarcaciones improvisadas de kayaks, jet skis e incluso nadando. Cambiamos completamente de tema. Las mujeres del distrito El Ma'arif tienen su propio espacio para divertirse ahora haciendo deporte en una gran sala de gimnasio, además de una guardería para los más pequeños servicios sociales gratuitos para la mejora de la calidad de vida de estas mujeres. Vamos a verlo desde Casablanca en este reportaje de Huria. La costa mediterránea del Mediaca comienza a vivir el arranque oficial de la temporada de captura del pulpo, una actividad dedicada especialmente a los pescadores artesanales respetando las normas de pesca reconocidas en la materia. Antes del comienzo de la temporada de captura del pulpo, hemos organizado una campaña de sensibilización para informar a los pescadores de la importancia de proteger los indicadores ambientales de la reserva para contribuir a que la especie se produzca en mejores condiciones, preservando así las riquezas del mar. Decenas de barcos de pesca tradicionales han vuelto a faenar a nivel de las aguas del Mediaca, asegurando trabajo a centenares de pescadores que viven de la pesca de estos cefalópodos con la recomendación de que se respete la cota establecida para proteger la reserva. Esta actividad supone una fuente de ingresos para todos los pescadores artesanales. Necesitamos buenas condiciones para realizar esta labor. Tenemos 49 embarcaciones en Martil, 250 embarcaciones en el Mediaca. En esta temporada, en estas playas, el pulpo se esconde en la arena y estas playas son aptas para ello, pero fuera de la temporada, el pulpo se desplaza en las piedras. En este caso, realizamos capturas en la playa de Asla. La buena captura se obtuvo en el primer día de la temporada del pulpo, lo que anima a los pescadores de toda la costa a salir a pescar con la esperanza de obtener buenos volúmenes de captura de este cefalópodos de gran demanda valorado en los grandes mercados tanto locales como regionales. El tema ha sido, ha tratado el buen arranque de la temporada de captura de pulpo durante estos tres meses desde el Mediaca, comentado por Nisim el Garma, ahora sí. Estas mujeres del distrito del Ma'arif que tienen ahora mismo su propio espacio para divertirse haciendo deporte en una gran sala de gimnasio, además de una guardería para los más pequeños servicios sociales gratuitos, para la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Vamos a verlo con Huria Boutib y Fatimha Amgar. Es esto lo que necesitan las mujeres amas de casa, un espacio para ellas, en el mismo barrio donde viven. Un gimnasio para hacer deporte y disfrutar de su tiempo libre. La mejor rutina para tener un cuerpo sano y divertirse. Esta sala dispone de los mejores equipos de gimnasio, además de un vestuario. En el mismo espacio tenemos una guardería para los más pequeños. Estamos muy contentas. Es una buena iniciativa pensar en las mujeres amas de casa. Estamos muy satisfechas con este proyecto. 2023, un año para cambiar de rutina. Salir de casa y descubrir nuevos rincones, no lejos de su hogar. Es un servicio social, deportivo y de diversión, destinado gratuitamente a las mujeres amas de casa. Queremos que disfrutan de este espacio junto a sus hijos, que tienen acceso a una guardería que acabamos de inaugurar, además de un pequeño parque de atracciones. Un servicio completo con diferentes actividades a descubrir y a disfrutar a partir de este mes. La actualidad más destacada fuera de nuestras fronteras está en el Vaticano, donde se celebró esta misma mañana la misa funeral por el Papa Emérito Benedicto XVI, en la Plaza de San Pedro, ante decenas de miles de fieles, presidida por el Papa Francisco. En el centro del atrio de la Plaza Vaticana se han colocado los restos mortales de Joseph Ratzinger, fallecido el pasado sábado a los 95 años de edad, tras una procesión desde el interior de la Basílica, y después de que este miércoles, al cierre de una capilla ardiente, que han visitado casi 200.000 personas, fueron introducidas en un féretro de madera de ciprés. Como manda la tradición, el Papa Francisco llegó minutos antes de la procesión en silla de ruedas y se sentó en un sillón colocado especialmente para él en el altar. Y la Comisión Europea pidió este jueves a China transparencia sobre la situación de la COVID-19 en su territorio y valoró el acuerdo alcanzado entre los Estados miembros para coordinar sobre su respuesta ante la explosión de casos en el país asiático. La comisaría saludó además el acuerdo logrado entre los Estados miembros el miércoles en una reunión del Grupo de Respuesta Política Integrada a las crisis para dar una respuesta coordinada en la situación en China. Momento de los deportes. El delantero uruguayo Luis Suárez dijo que fichó por el gremio brasileño porque le gustan los desafíos difíciles y quiere demostrar que puede jugar en un gran equipo que nunca debió caer a la segunda división de la liga. Suárez fue presentado oficialmente a los aficionados en Porto Alegre que compraron el estadio del club brasileño para darle la bienvenida. El jugador señaló que dará lo mejor de sí y prometió compromiso, compañerismo, actitud, ganas y sobre todo goles. Y el día luego, Lion-Messi se unió a los entrenamientos del Paris Saint-Germain después de coronarse campeón del mundo con la selección argentina y fue recibido por sus compañeros en medio de aplausos y condecoraciones. El entrenador del Paris Saint-Germain se espera que regrese a su puesto como titular el 11 de este mes cuando el Paris Saint-Germain reciba a Langeurs en el partido de la 18ª jornada de la liga francesa atrás. Quedaron los días de festejo y júbilo luego de que el pueblo argentino lo recibiera como un héroe al conseguir la 3ª Copa del Mundo y obtener al final o al fin su trofeo más sonido. Muy bien, feliz de volver a estar acá, agradecido por el recibimiento de todos mis compañeros y el staff, así que nada, contento y preparado ya para todo lo que se viene. Hasta aquí llegamos con este CEMPO de Noticias en español. Gracias por haber estado con nosotros y además muy buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!